Vamos Caracas y Perú Vamos Argentina y Fort Myers Y hoy es el día de mi bendición Y que bendición podernos conectarnos A través de la tecnología en todas partes del mundo Este atento porque la palabra de Dios Si usted pone demanda en cualquier lugar del mundo Dios puede hablar desde Miami Habrá alguien que crea que Dios puede hablar a San José Desde Miami Habrá alguien que crea que Dios puede llamar a alguien por nombre en Orlando Habrá alguien que crea Aleluya 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 Tus padres están en Orlando Hay una palabra profética Que Dios le va a soltar sobre ellos Ah pero se las voy a guardar Si no me dicen todavía no Pero más adelante estén pendientes Debe estar los que muevan las aguas Eso es para que estén pendientes Eso es para que estén conectados Aleluya Gracias Espíritu Santo Que bueno estar en la presencia de Dios Que bueno es ser H2O Oiga Mirenme los zapatos al profeta Oh my God Hasta ahora sentí como una unción Como una cosa Él no era así cuando llegó a H2O Que bueno es ser parte de H2O No es broma Es broma Es broma Dígale a alguien que es bueno ser parte de este equipo Dígale a alguien que eres parte del equipo ganador Denme un aplauso al Señor por la vida De nuestra apóstol Con una unción doble Vamos Aleluya Vamos a entrar a la palabra No se asuste Para aquellos que están acostumbrados a Bueno vamos a tomar la ofrenda Vamos a cantar uno más Y después vamos a predicar Hoy no es tu servicio normal El 80% se emocionó Está bien Con el 80% tengo Y en algún momento En medio de la palabra Tendremos la oportunidad De levantar los diezmos Y la ofrenda Aleluya Tomen sus asientos por favor Con esa misma emoción Apláudenmele a todos los servidores En todas las sedes Vamos a H2O Global Espero estar aplaudiendo En cada una de las sedes A todas esas gentes Esas personas que Constantemente Están sirviendo Y creyéndole al Señor Dándolo mejor Aquí en H2O Miami Se esfuerzan muchísimo También Y siendo una iglesia De todavía apenas tres años No No Eso no es justo Eso Daniela Gracias por tu emoción El Señor nos ha Bendecido con equipos Tan poderosos Tan buenos Y gente que no se cansa De servir Como ese Saúl y Fior Como ese Rodolfo Arrofogladi Arrofogladi Están Recibiendo hoy Descansando Fluye Rodolfo Y tantos de ustedes Que constantemente Están sirviendo Y creyendo en el Señor Aleluya Y transformando La atmósfera De este lugar Sabiendo que la iglesia Es donde se reúne Y que tremendo Que tremenda bendición Recuerdo Recuerdo un domingo A ver si ustedes recuerdan Un domingo Acá en el Flamingo Que De momento De momento Se manifestó así Un olor como a ajo Como a ajo Ajo No, no Y lo tremendo De eso Fue que Fue durante La administración O estábamos Orando Echando fuera El demonio De momento Mira ese olor a ajo Y la pastora Estaba aquí arriba Conmigo Y yo Mira ese olor a ajo Y digo O sea Se están manifestando Los demonios No, no En serio Pero no No huele a sufre Porque Dicen que huele a sufre No, este huele a ajo Que tremendo Un demonio vampiresco No sé Quizás Y el olor Se hacía más Y más fuerte Y más fuerte Y más fuerte Qué tremendo Qué fuerte eso Pero terminó el servicio Salí a la parte de afuera Para ir al carro Y todavía El olor a ajo Me metí en el carro Y el olor a ajo No, ya dije No, no, no Esto no es normal Olor a ajo Y de momento Me recordé Que le había Mandado a Rodolfo A comprar un aceite Antes del servicio Y yo dije No Mi amor Déjame ver El aceite Que compró Rodolfo Efectivamente Aceite Con esencia Con esencia De ajo Rodolfo Por favor Yo sé Que estabas En esa fórmula Fueron Unos cuantos De ustedes Pero bueno Denme un aplauso A todos los que sirven Con todo el corazón La primera vez Que ungimos Con aceite de ajo Qué bueno Aleluya Bueno señores Hoy comenzamos Nueva serie Vamos Démele volumen A eso allí Por favor Eso es Día conmigo La agenda De Dios Para tiempos Finales Espero que en Filadelfia Estén tan emocionados Como aquí en Miami Por la palabra De Dios Día conmigo Otra vez La agenda De Dios Para los Tiempos Finales Esta es una serie Que usted no se querrá Perder un Solo Domingo La agenda De Dios Para los Tiempos Finales Hay alguien aquí Que creía que estamos En tiempos Finales Aquí a la derecha Se emocionan Aquí a la izquierda Se ponen tristes Claro Cuando pensamos En tiempos Finales Hay algunos Que no saben Si alegrarse O entristecerse Pero estamos En tiempos Finales Y es Es obvio Es obvio Conforme a todas Las cosas Que están ocurriendo Estamos en Tiempos Finales Y yo sé Yo sé Yo sé Lo que piensan Algunos Algunos Piensan Bueno Pero es que Esa palabra Se ha dicho Muchas veces Durante los tiempos Durante Las épocas Que estamos En tiempos Finales Sin embargo Definitivamente Estamos más Cerca que nunca A nuestra redención Si No sé si Allí en Caracas Me creyeron Completamente Así que Dame un momento Para Para comprobárselo Hay algunas señales Que estamos Viendo Y quiero enseñarles A través De esta serie Quiero enseñarle Algunas cosas Y vamos a ver Algunas señales En un momento Y síganme ahí Si quieren Bájenme un poquito Muchacho A eso Gracias Hay algunas señales Que estamos viendo Como las señales De comportamiento Pero antes De entrar En esto Quiero mostrarle Por las escrituras Y por las cosas Que están ocurriendo Acerca de los últimos Tiempos Y voy a enseñarle Muchos versículos No todos Los versículos Van a salir En la pantalla Solamente Voy a fluir En muchos De ellos Porque quiero Enseñarles ¿Alguien quiere Aprender? Así que hay Mantos de profetas De apóstol De maestro De pastor En la cual Muchas veces Tomamos un manto Quiero enseñarles En esta serie Vamos a mencionar Algunos versículos Algunos lo verán Otros serán Para su estudio Así que busque Con qué escribir Los que no escriben Este es un buen día Globalmente Para comenzar A desarrollar La cultura De escribir En cada predica Y de estudiar Durante la semana Lo que se predica Sobre todo aquellos Que son líderes De grupos en casa ¿Verdad? Que una vez más Tienen que hablar De lo que se predica El domingo Siempre es muy importante Escribir Así que vamos a ver Algunos de esto Ya me pusieron Esta primera señal Acá que es la señal Del comportamiento El comportamiento global Mira lo que dice Daniel Capítulo 12 Dice habrá un tiempo De angustia Alguien diga Angustia Como les dije Voy a decir Muchos versículos Ustedes nada más Escriban allí Estudien después Habrá un tiempo De angustia Dice Daniel El profeta Daniel En los últimos tiempos Habrá un tiempo De angustia Cual nunca fue Desde que hubo gente Hasta entonces O sea la angustia Habría de profundizarse Estamos viviendo En tiempos de angustia Si o no Ayúdame alguien Aquí un profeta Que entienda los tiempos Estamos viviendo En tiempos de angustia Es claro que sí De hecho según La Organización Mundial De la Salud Mira lo que dice Se estima que la depresión Y los trastornos De ansiedad Han aumentado En un 20% Desde el 2020 20% Trastornos de ansiedad Y depresión En estos últimos años Más de 300 millones De personas Sufren de depresión Sin contar la ansiedad Y contar otros trastornos Y contar otros trastornos Entonces definitivamente Si en los últimos tiempos La angustia Como dice Daniel Habría de desarrollarse Pues estamos en ello Señales tecnológicas También Muchos Dice ahí mismo En el capítulo 12 De Daniel Dice muchos Correrán De aquí para allá Y la ciencia Se aumentará Cuantos han visto Que la ciencia Se ha aumentado Impresionantemente O sea En un solo año En este año 2024 La ciencia Se ha aumentado Que yo me he quedado Perplejo Con esto De la inteligencia Artificial Cada día Hay algo nuevo Cuantos saben Lo que estoy hablando Yo me acuerdo De niño Yo me acuerdo De niño Que veía Las comiquitas Las comiquitas Los cartoon Las caricaturas Como le llaman En su país Veía estos muñequitos Y veía los roboses ¿Se acuerdan de eso? Había una familia Los sonics Creo ¿Se acuerdan Los sonics? Oye Estamos viejos Si te acuerdas De los sonics Estás viejo Los sonics Vivían como en el futuro Y tenían una Una ama de casa Que era una robot ¿Te acuerdas de eso? Que cuidaba a los niños Yo veía eso Y decía ¡Wow! O sea Yo sé que eso Nunca va a pasar Pero qué bueno Sería Roboses que ayuden En la casa Que cocinen ¿Te acuerdas de eso? Estás vieja Perdón Tú estás joven Ok Que cocinen Que hoy por hoy Estamos Hay literalmente Hay roboses Que conversan contigo Una conversación Más inteligente Que tú Inteligencia artificial Impresionante Roboses que caminan Que se mueven Que hacen carros Que están trabajando En industrias En vez de seres humanos La ciencia Se ha aumentado Impresionante Señores Si estamos más cerca De la venida De Cristo Es hoy Allá en Filadelfia ¿Dónde está mi gente De Filadelfia? En Filadelfia La biotecnología El avance De la biotecnología Es impresionante Mientras estaba estudiando Me di cuenta Que en Filadelfia En uno de los hospitales De Filadelfia Acaban de inventar Mi amor Los vientres Artificiales Un vientre artificial Donde un ser humano Un bebé Puede crecer Dentro de ese vientre ¿Alguien me está siguiendo acá? Definitivamente Son demasiadas cosas Como para decir Pero la ciencia Se ha avanzado También vemos Otra señal Las señales Políticas ¿Alguien diga Señales políticas? Eso ni se diga ¿Verdad que sí? Isaías 2.4 2.2 al 4 Mira lo que dice Isaías 2.2 al 4 Dice Los posteros tiempos Será confirmado El monte De la casa de Jehová Como cabeza De los montes Está hablando Acerca de Jerusalén Al final de los tiempos Jerusalén Será establecida Como capital Como cabeza De los montes En el 6 de diciembre De 2017 El presidente De los Estados Unidos Donald Trump Reconoció Oficialmente A Jerusalén Después de tantos Años de batalla Como la capital Oficial De Israel Habrá alguien Que me está siguiendo Se cumplió Esa profecía Después De este reconocimiento Fue trasladado La embajada Hacia este lugar Y reconocemos Todo lo que está pasando Y lo que ocurrió En ese momento Señales Diga señales políticas Apocalipsis 6.3 Dicen No habrá paz En la tierra En los últimos tiempos Y se matarán Los unos A los otros Alguien Ayúdeme Es eso Lo que está ocurriendo Es eso Lo que estamos viendo Todo el mundo La mira El mundo entero Está sobre Venezuela Las cosas políticas Están sucediendo En Venezuela Pero desde el 31 de diciembre Para aquellos que se conectan Al servicio profético Que tenemos desde Filadelfia En la agenda Y el calendario profético De Dios El Señor dijo Este año Sería el año De los conflictos políticos Pero dijo Los conflictos políticos Serían necesarios Para hacer caer abajo Todos los sistemas Antidios y anticristo Quiero tener a alguien acá Que aunque sepa Que el proceso Es difícil Es necesario Vamos Donde están Los guerreros Y los profetas Aunque el proceso Es difícil Alguien diga Es necesario Porque el llanto Durará toda una noche Pero el No yo creo Que en Venezuela Lo dijeron Aquí no Alguien diga El gozo Viene en la mañana Dígalo otra vez Venezuela Quiero profetizar Que tu gozo Viene en la mañana Prepárate Estás atravesando Las últimas horas De tu noche Y todos los ojos Están puestos Sobre Venezuela Pero la realidad Señores Es que Venezuela No es la única En conflicto Me siguieron O los perdí Lo que está sucediendo Hoy Nunca Ha sucedido De esta manera Santo Dios Han ocurrido Guerras Mundiales Pero han sido Algunas potencias Que han estado En guerra ¿Alguien me está siguiendo? No han sido Conflictos internos De nación En nación En nación En nación En un estudio Que dice Mire todos los Mire todos los Países que están En conflictos Políticos Hoy Venezuela Nicaragua Ucrania Etiopía Sudán Haití Mali Níger Somalia Israel Y Gaza Armenia Y Azerbaiyán Cuba Honduras Myanmar Afganistán Siria Yemen Libia República Centroafricana Camerún Irán Irak Líbano Pakistán Turquía Estados Unidos China Rusia Corea del Norte Y muchos más Ahora mismo En conflictos Políticos Incertidumbres Políticos Levánteme su mano Y diga Señales Antes del fin Otra señal Que vemos Claramente Son las señales Climáticas Y lo que quiero Que veas En esto Es la relevancia De esta serie Que si alguna vez Han dicho Que estamos En los tiempos finales Hoy por hoy Estamos más cerca Que nunca Lucas 21 25 Dice Entonces Habrá señales En el sol En la luna Y en las estrellas Y en la tierra Angustia De las gentes Mire esto La administración Nacional Oceánica Y atmosférica Determinó Determinó Que los huracanes De categoría 4 Y 5 Han aumentado Un 30% En los últimos años O sea Como nunca antes Hay huracanes De categoría 4 y 5 Según la NASA La temperatura Media global Ha aumentado En la tierra Casi 3 grados Fahrenheit Esto no es nuevo Ustedes saben esto O sea Esto es de estos últimos años El hielo ártico Este año Ha disminuido A 22 metros De espesor El nivel medio Global del mar Ha aumentado Aproximadamente 20 centímetros La tasa de aumento Se ha acelerado En las últimas décadas Y actualmente Es de alrededor De 3.3 milímetros De agua Que va subiendo Por año ¿Sabe qué quiere decir eso? Que según los estudios Del South East Florida Regional Climate Indican Que el sur De la Florida Podría desaparecer Para el año 2070 Señores Eso solamente En 46 años O sea Algunos de nosotros Vamos a estar vivos Ya que ya Espero que todos Me siguieron La posibilidad De que el sur De la Florida Quede bajo agua En solamente 46 años Esto es serio Alguien diga Esto es serio Dice Lucas 21 25 Que los hombres Estarán desfallecidos Por el temor Y la expectación De las cosas Que sobrevendrán Sobre la tierra Está ocurriendo esto Si o no Que silencio Señor Ayúdame a predicar Esta palabra Que alguien ahí Se conecte En las sedes Y lo siento Desde aquí Una señal más O ya está demasiado Ya está demasiado Deprimido Seguimos Pastor David Señales sociales Señales sociales Ni se diga El aumento De la inmoralidad Segunda de Timoteos 3 Dice También debes saber Esto Si podemos poner Está allí Segunda de Timoteos 3 Quiero que lo vean Gracias familia Ayúdame a leer Por favor También debes saber Esto Que en los Postreras días Vendrán tiempos Peligrosos Porque habrán Amadores De sí mismo Ábaros Vanagloriosos Soberbios Blasfemos Desobedientes Aborrecedores 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 de lo Bueno Amadores De los Deleites Más Que de Dios Si un día La tierra Ha experimentado Esto Nunca lo ha Experimentado Como hoy Gracias a Dios Está muy Está muy oscura Está muy oscura La pantalla Y casi no se Pueden ver Las La 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 imagen Del fondo Pero gracias a Dios Yo no vi las Olimpiadas Gracias a Dios Y me gusta ver las Olimpiadas Pero Pero no sé Qué estaba haciendo Y ni cuenta Me di que eran las Olimpiadas Yo creo que el Espíritu Santo Me ahorró El dolor de cabeza Para los tres Que saben Los que estoy Hablando Bendito Dios Hasta me llamaron Miren que me llamaron Oye Conéctate Qué bonito Las Olimpiadas Estoy ocupado No puedo verlo Después Ahora Gracias familia Así es que se tiene Que ver Gracias Después Me di cuenta De Lo que ocurrió En las Olimpiadas Primeramente Ustedes conocen Aquí Ven En el fondo La foto En la cual Están Mofándose De la Santa Cena Y de la Pintura Famosa Pintura de Jesús Con sus discípulos En este lugar Derecho también Al lado izquierdo Una mujer Decapitada Cantando Esto es todo En la apertura De las Olimpiadas Mientras hay Niños Jóvenes Mujeres Y hombres Mirando Un deporte Que Según Debe de ser De deporte Un programa Que debe de ser De deporte Para ver todas Estas porquerías Allí Un hombre Básicamente Desnudo Después en las Olimpiadas Ni se diga Yo no estoy viendo Las Olimpiadas Y sabe que Usted no debería De verlas tampoco Perdí como al 22% Y alguien que me está Siguiendo allí Y yo oro Que todos No solamente Algunos Todos los patrocinadores De las Olimpiadas Agarren su Patrocinio Y le enseñen A estos Inicuos Y perverso My God Que todavía Hay gente Que creen En la moral Que todavía Hay gente Que creen En proteger A los niños Y a las familias Entonces encima De esto Mientras Las Olimpiadas Están corriendo Vemos cosas Como Como esta foto Que ustedes ven aquí Donde este hombre Que dice ser mujer Casi mató A esta pobre mujer Porque como Él dice Que es mujer Lo dejan competir En un deporte Contra mujeres No me hagan Que me indigna esto Alguien Ayúdeme Por favor Voy a predicar Esta cuestión Nunca Se ha visto Algo así En las Olimpiadas O sea Porque no mandan Ese charlatán A pelear Contra hombres A ver A ver Que va a pasar Pero como Sabe Que Anyways Vamos a dejarlo ahí Pero claro Estamos viviendo En los Últimos Tiempos Estamos viendo Esta charlatanería Como si Fuese Normal Señores Ustedes saben Que yo Nací Me crié En Venezuela Y recuerdo En Venezuela En Venezuela O sea Una cuestión Como esta Cuando yo Cuando yo era Era la burla Del pueblo Usted Me está Escuchando Aquí Me escucha O no Me estoy Escuchando O sea Que alguien Hable De cuestiones Como esta Hoy Hoy por hoy No Para la Juventud Esto es Normal Y para Otros Es una Moda Claro Pero la Palabra De Dios Se tiene Que cumplir Segunda De Pedro 3 3 Mira lo Que dice Y aquí Se está Cumpliendo Esa palabra Vendrán Burladores Con sus Burlas Esto es En los Últimos Tiempos Dicen En los Últimos Tiempos Vendrán Que Burladores Con sus Burlas Es Los últimos Tiempos Si o no Y que van A hacer Andando Según Sus Propias Concupiscencia Y diciendo Donde Está La Promesa Del Advenimiento De Cristo Estamos Viviendo En los Últimos Tiempos Nos Estamos Acercando Como Nunca Al final De los Tiempos Ahora Bien Esta Prédica No es Para Comprobar Esto Esta Serie No es Para Comprobar Que Estamos En los Últimos Tiempos Porque Yo Creo Que Alguien Cualquier Persona Que Conozca Un poco De la Palabra De Dios Sabe Y Entiende Que Estamos En los Últimos Tiempos Sin Embargo La Pregunta No es Si estamos En los Últimos Tiempos No La Pregunta Es Esta Pregunta Es Más Importante Para Nosotros Los Cristianos Para Nosotros Lo Redimido Y Para El Ser Humano Como Tal Cristiano No Cristiano Primeramente Entender Que Estamos En los Últimos Tiempos Pero Mayor Que Eso Entender Cuál Es La Agenda De Dios Para Los Últimos Tiempos En Medio De Aplauso Globalmente Alguien Diga La Agenda De Dios Vamos Escríbelo En el Chat Iglesia En Línea La Agenda De Dios Vamos Que Coral Dile A Alguien Agenda Necesito Entender La Agenda De Dios Hay Que Ser Entendidos En Los Tiempos Dice La Biblia En Primera De Crónicas 13 32 12 32 No Tengo Tiempo Para Entrar En Detalles Dije Que Voy A Darle Mucha Revelación Ustedes Escriban Y Estudien Después Pero Habla Acerca De Una Tribu Muy Importante Que Es La Tribu De Isaacar Los Hijos De Isaacar My God Levánteme Sus Manos En Todas Las Series Allá En Todas Las Sedes Allá En Caracas Allá Maracaibo En Perú Y Diga Conmigo Yo Soy Isaacar Vamos Mírale Alguien Mucho Gusto Soy Isaacar Sabe Por qué Porque Dice La Biblia Que Isaacar Los Hijos De Isaacar Eran Entendidos En Los Tiempos Vamos Dónde Están Los Hijos De Dios Que Son Entendidos En Los Tiempos Y Segunda De Crónica Habla También Acerca De Y Dice Y Sabían Lo Que Tenían Que Hacer Yo Profetizo Que Vas A Saber Lo Que Tienes Que Hacer En Este Tiempo Por Lo Tanto Mientras Otros Pierdan Tú Ganarás Quiero Tener Alguien Acá Mientras Otros Sean Destruidos Tú Serás Edificado Porque Conocerás La Agenda De Dios Y Te Moverás Conforme A su Agenda Para Su Vida Alguien Grite Amén Necesitamos Ser Entendidos En Los Tiempos Y Yo Creo Que Ahí Falló La Religión Ahí Falló La Religión Porque Muchos Muchos Religiosos Por Muchos Tiempos Se Enfocaron Tanto En La Venida De Cristo Y Eso Es Bueno Y Se Enfocaron Tanto En Irse Con El Señor Y Eso Es Bueno Y Nosotros Nos Enfocamos También Y Se Enfocaron Tanto En Los Últimos Tiempos Y Eso Es Bueno Pero Pero Yo Creo Que Más Importante Porque Sabemos Que Nos Vamos Con El Señor Y Sabemos Que El Señor Viene Por Su Iglesia y Sabemos Que Los Últimos Tiempos Son eminentes Pero ¿Cuál Es La Agenda De Dios Para Los Últimos Tiempos Que Tengo Que Hacer Conforme A La Agenda De Dios Entonces Cuando Entendemos Los Tiempos Dice Aquí La Biblia Que Sabemos Lo Que Hay Que Hacer Porque Dios Escriba Esto Dios No Siempre Hace Lo Mismo Dios No Siempre Usted Siempre Hace Lo Mismo No Verdad Que No Usted No Hace Lo Mismo Que Hacía Cinco Años Atrás 15 Años Atrás 20 Años Atrás Y Nosotros Fuimos Creado A Imagen Y Semejanza De Dios Entonces Si Nosotros Mismo Gracias Mi Querido Rodolfo Si Nosotros Mismo No Hacemos Lo Mismo Dios No Hace Lo Mismo Y Qué Problema Porque Eso Es Lo Que Ocurrió Con La religión Se Quedó En Un Mover De Una Presente Es Por Eso Que La Biblia Dice Que Dios Viene A Buscar A Una Iglesia Sin Manchas No Me Están Convenciendo En Filadelfia Lo Dice Más Duro En Orlando Sin Mancha Y Sin Arruga Y Muchas Veces Piensan Solamente En Las Vestiduras Las Manchas Y Las Arrugas Pero Yo También Pienso En La Vejez Del Corazón O O Sea El Señor Y Digan Señor Gracias Por Lo Que Hiciste En El Pasado Con Mi Papá Con Mi Abuelo Con Mi Bisabuelo Y Con Mi Tatal Abuelo Pero Yo Entiendo Que Hoy Estás Haciendo Quiero Tener Alguien Acá Que Pueda Decir Señor Úsame Para Lo Nuevo Vamos Vamos Dilo 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 Úsame Para Lo Nuevo Entonces Es Importante Entender El Énfasis De Dios En La Temporada Porque Dios Tendrá Énfasis Conforme A La Temporada Y Aquellos Que Entiendan Su Agenda Se Moverán En Sus Recursos Uy Acabo De Decir Algo Allí Fuerte Entonces Vamos A ver Los Tres Puntos Más Relevantes En La Agenda De Dios Para Los Últimos Tiempos Primer Punto Léamelo Allí En La Pantalla Por Favor Vamos Síganmelo En Todas Nuestras Sedes Evangelización Mundial Si Estamos En Los Últimos Tiempos Entienda Que Dios Estará Enfocado Y Dará Énfasis Como Nunca Antes A La Evangelización Mundial Que Todos Vamos Tu Hermano Tu Hijo Tu Sobrino Vamos Habrá Alguien Tu Papá Tu Nieto Tu Primo Que Todos Lleguen Al Conocimiento De Cristo Jesús Y Sean Salvo En Esta Temporada Dios No Va A Descansar Hasta Que Todos Quiero Tener Alguien Aquí Hasta 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 Todos Donde Está La Gente Que Están Primero Demanda Por Sus Hijos Y Por Su Familia Vamos Este Es un Buen Momento Para Decir Señor Vamos Menciona Sus Nombres Menciona Su Nombre Señor Que Ramoncito Que Francisco Vamos Que Marta Sea Salvo Este Es el Tiempo Dios Estará Enfocado En Evangelización Mundial Entonces Si hay Alguien Que En Algún Momento Se Pregunte Cuál Es El Punto Principal De Dios Para La Tierra En Los Últimos Tiempos Este Es Este Es El Primero Jesús Dice Mira Van A ver Muchas Señales Que Están En Los Tiempos Finales Pero Todavía No Será El Fin Estarán En Los Tiempos Finales Guerra Conflictos Políticos Problemas Climáticos Terremotos Huracanes Más Fuerte Que Pero Estos Son Señales Ahora Cuando Quieras Ver Que Ya Es El Fin Esta Es La Última Señal Mateo 24 14 Ustedes Se La Saben Y Será Predicado Este Evangelio Del Reino En Donde En Todo Mundo Para Testimonio A Todas Las Naciones O sea Diga Esto Bien Fuerte Conmigo Conmigo Todas Las Sedes La Última Señal Es Un Avivamiento Mundial Ese es Un buen Lugar Para Celebrar La Última Señal Es Un Avivamiento Como El Que Nunca Hemos Experimentado Pero Dios Tiene Tiene En Su Agenda Una Evangelización Como La Que Nunca Se Habrá Hecho Estamos Viviendo En Esto Yo Lo Estoy Viendo Yo Lo Estoy Viendo Por Por Ejemplo Fuimos A República Dominicana La Familia Martínez Estaba Allí Fior Algunos De Ustedes Estaban Allí Y Saben Lo Que Estoy Diciendo El Profeta Alejandro Y Y Y Los Que Los Disípulos Los Hijos Espirituales Están En El Chat Saben Que Mandé La Noticia Del Huracán Que Venía Inminentemente Contra República Dominicana Días Antes Y Le Dije Esto Hay Que Interceder Porque Ahí Dice Que Cae El Mismo Día De La Cruzada Y Esto Era Día Antes Teníamos El Estadio Rentado Teníamos Los Equipos Arriba Teníamos Todo Listo Imagínense Y Que Viene Un Huracán Nos Pusimos Interceder Pero El Huracán Venía Igual Venía Y Las Noticias El Huracán Estaba Y La Lluvia Y La cosa Estaba Fea Comenzamos El Primer Día El Lugar Se Llenó Completamente De Personas Y Adoramos El Señor Y Llovió Bastante Pero Bueno Todavía No Era El Día El Segundo Día Era El Día Del Huracán Alejandro Y La Gente Estaba Algunos Estaban Preocupados Bueno Va a haber Cruzado No Al Estadio No Vamos A ir Y Como Ya Ustedes Saben Y Conocen A su Profeta Aunque Se Caiga El Cielo Y La Tierra Tiemblen Vamos A Estar Con Unos Cuantos Locos Allí Habrá Alguien Acá Es Como Aquí En Iglesia Y Vamos A Adorar Al Señor Aleluya Y Cualquier Cosa Si Hay Algún Sótano Aquí En El Flamingo Nos Metemos Ahí Terminamos El Servicio Bueno Hicimos El Servicio Bueno Aleluya Yo Le dije A Mi Esposa Mi Amor Con Los Que Lleguen Nos Vamos A Gozar Ya Tú Sabes Cómo Somos Nosotros Pero Cuál Fue Mi Sorpresa Que Después De Estar Lloviendo Todo El Día En La Tarde Tres Horas Antes Del Servicio Bajo La Lluvia Cuando Llegó Al Estadio La Gente Estaba Haciendo Línea Afuera Bajo Yo Quiero Tener A Alguien Aquí Donde Están Los Dominicanos De Filadelfia Del Mundo Vamos Dios Vamos Samuel Bajo La Lluvia Estaban Haciendo Línea Antes Horas Antes De Que Abriéramos Las Puertas Y Ahí Se Quedaron Y La Línea Se Creciendo Cuando Comenzamos El Servicio Estuvo Más Lleno Que El Día Pasado Sabe Que Es Lo Que Me Dice Eso Que Hay Un Hambre Sobrenatural De Dios En La Tierra Vamos Quiero Atender Alguien Que Algo Está Pasando Sobre Las Naciones Ver La Juventud Adorando A Dios Como Le Está Adorando Ahora Hombres Y Mujeres Entregados Al Espíritu Santo Y Sabes Que Iglesia H2O Mundialmente No Nos Podemos Dormir Con Lo Que Está Ocurriendo En El Corazón De Dios Está Darle Al Mundo El Avivamiento Más Grande De Todos Los Tiempos Y Yo Quiero Estar En Medio De Esa Visión Señor Si Vas A Escoger A Alguien Vamos En Medio De A A A Escógeme A Mí A Mí A Mí Señor Entiendo Que Estamos En Los Últimos Tiempos Escógeme A Mí Múevan Sus Manos Así 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 Sabes Por qué Porque Todo Pasa Me Escucharon Aquí De este Lado Quiero Asegurarme Que Me Escuchen Aquí Escúchame Todo Pasa Esa Empresa Que Tú Tienes Que Te Va Muy Bien Pasa Y La Que Te Va Mal También Pasa Quizás La Que Te Va Mal Va A Pasar Más Rápido Que La Que Va Bien Pero Las Dos Van A Pasar La Casa Y El Caballo Pasan El Carro Y La Bicicleta Pasan Todo Pasa Pero ¿Sabes Que No Va A Pasar La La Voluntad Mi Pregunta Es Esta ¿En Qué Quieres Enfocar La Mayoría De Tus Fuerzas En Tu Agenda O En Su Agenda Oye Escúchame No Te Digo Que No Tengas Una Agenda Yo Creo Que Todos Debemos De Tener Agendas Personales Yo Predico De Eso Lo Hacemos Todos Los Años Ten Tus Metas Tus Planes Pero Recuerda Siempre Que Los Planes De Dios Deben Estar Por Encima De Tus Planes Y Su Agenda Debe Ser Más Importante Que La Tuya Es Que Te Conviene Papá Y Sabes Que Al Final De Cuenta Lo Tuyo Va A Pasar Pero De Él No Entonces Señor Si Es Evangelización Mundial Que Quieres En Estos Últimos Tiempos Yo Sé Que He Trabajado Mucho Yo Sé Que Me Enfoco Mucho En Mi En Casa Si Voy A Salvar En Mi Vecindario Si Le Voy A Predicar A La Gente En Mi Trabajo Si Voy A Ser Una Agente De Avivamiento Alguien Alguien No está Aplaudiendo Pero Otro Está Diciendo Señor Úsame A mí Vamos Dile Úsame A mí Aleluya Levántame Tus Manos Arriba Arriba Aleluya Si Esta Predica Tuviera Un Subtítulo Un Subtema Sacude Por lo Menos A dos Personas Y Dile Dispuestos Apto Y Disponible Dispuestos Aptos Y Disponibles Dispuestos Aptos Y Disponibles Aquí Estamos Señor Quieres Que Hay Una Gracia Especial Para Que La Gente Se Salva Y Dios Te Quiere Utilizar A Ti Porque Todo Lo Que Dios Hace Lo Hace A Través De Alguien Dios Quiere Utilizarte A Ti Dios Utilizará Las Personas Que Están En Su Mira Uno De Los Momentos Más Impactantes Hay Muchas Historias Que Le Pudiera Dar Y Quizás Se Las Cuente Durante Los Tiempos Que Estemos Acá Pero Uno De Los Momentos Más Impactantes En Mi Ida A Kenia A África Con El Gobierno De Esta Nación Donde El Presidente Me Invita A Orar Sobre La Nación Y A Profetizar Sobre La Nación Fue Aquella Noche En La Madrugada Donde Entramos Yo Entré Juntamente Con Un Equipo De Profetas El Presidente Y Su Esposa En El Palacio Del Gobierno Presidencial De Una De Las Naciones Más Poderosas Y Ricas De África De La Cuál Depende La Economía De Otras Naciones Estar En El Palacio Del Gobierno Con Aceite Y Sal Ungiendo Cada Puerta Cada Ventana Las Entradas Las Salidas El Centro Los Jardines Profetizando Y Declarando Que La Corrupción Termine Que Cristo Es El Rey De Esa Nación Señores Hay Un Avivamiento Y Yo Espero Que Lo Veas Y Sabes A Quién Dios Va A Utilizar En Es Ayudamiento Al Que Esté Dispuesto Apto Y Disponible En Este Momento En El Mundo Hay 8 Billones De Personas Según Estudio Que Hice Hay Menos De Tres Billones Dos Billones Y Algo De Cristianos Personas Que Profesan Ser Cristianos O Sea Ni Si Quiera La Mitad Mira Alguien Dile Hay Mucho Trabajo Por Hacer Y Tú Tan Preocupado En Tu Renta Si No te Digo Que No Te Preocupes Pero Cuando Te Preocupas En El Nivel Donde Descuidas El Llamado De Dios Sobre Tu Vida Por Una Necesidad Tú Mismo Castras El Potencial De Lo Que Dios Quiere Hacer En Tu Vida Eso Vale Como 22 Millones De Dólares Espero Que Alguien Lo Haya Agarrado Marcos 13 10 Y Es Necesario Que El Evangelio Sea Predicado Ante Todas Las Naciones Cuántas Naciones Levántame Tus Manos Dios Levantará Personas Apasionadas Por El Evangelismo Aquí En H2O Por La Visión Por Los Grupos En Casa Por Los Penieles My God Se Acaba El Tiempo En La Cual Hay Que Hay Que Parir Y Hay Que Empujar Y Hay Que Orar Y Hay Que Hacer Tantas Cosas Para Que Para Que Se Conecte La Gente No Se Acabe El Tiempo Porque Dios va Levantar Apasionados Que El año Entero Está En Señor No Dejen ir A Nadie Sin 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 Nuestra Vida Porque Nos Enfocamos En Tantos Tesoros Pero Cuando Ves La Perla Entiendes Que Todos Los Tesoros Están De Más Y Que Cristo Y Su Voluntad Prevalecen Sobre Todas Las Cosas Tú No Sabes Lo Que Dios Puede Hacer A Través De Tu Grupo En Casa Vamos Todos Líderes Del Grupo En Casa En Todo H2O Aplauden Y Háganse Sentir Vamos Dónde Están Todos Los Líderes Graduados Dónde Están Tú No Sabes Lo Que Dios Puede Hacer No Sabes Lo Que Dios Puede Hacer Esto No Se Trata Acerca De Algo Que Queremos Hacer En La Iglesia Se Trata Acerca De Algo Que Dios Quiere Hacer En Los Últimos Tiempos Esto No Se Trata Acerca De Tu Promoción O Que Te Vean Haciendo Un Grupo Esto Se Trata Acerca Del Corazón De Lo Que Dios Quiere Hacer En Estos Últimos Tiempos Que Alguien Vea Tu Foto Que Alguien Sepa Que Es Un Líder No Que Dios Quiere Hacer Porque Dios Puede Sorprenderte Miren Este Jovencito Este Joven Uff Ese Joven Se Lama José Joaquín Ávila Portalatín Este Joven Deportista Ganador De Muchos Premios Sufrió Una Artritis Severa En Todos Sus Huesos En El Momento Top De Su Carrera Era Tan Severa Que No Pudo Hacer Más Ejercicio No Pudo Seguir Compitiendo Entró Una Gran Depresión Pero Su Vecino ¿Quién? Su Vecino Le Predicó De Cristo Le Dijo ¿Sabes Qué? Yo Conozco A un Cristo Que Sana Todas Las Enfermedades Te voy A tomar Un Segundito Para Preguntarte Algo Tus Vecinos Saben Que Tú Eres Cristiano ¿Le Has Predicado Alguna Vez Le Has Dicho De Cristo Lo Has Invitado A un Grupo En Casa O A Comer O A Lo Que sea Para Compartir Tú No Sabes Lo Que Dios Puede Hacer Con Tu Vida Y A Través De Tu Vida Y Lo Que Quiere Hacer A Través De Tu Vida Porque Este Joven Que Estaba Lleno De Artritis Que No Podía Seguir En Sus Deportes Que Tuvo Que Dejarlo Todo Que Estaba Deprimido Aceptó A Jesús Por La Predicación Del Vecino Pero Que Sabía El Vecino Lo Que Dios Iba A Hacer Con Un Jovencito Como Este Este Joven Ha Ganado Millones De Personas Para Cristo Este Joven Revolucionó El Mundo Latino En Todas Partes Este Joven Estableció La Iglesia De Cristo En Lugares Donde No Existían Ustedes Lo Conocen Como DJ Yo te Hago La Pregunta Porque Yo sé Que DJ Avila Cuando Lo Recibieron En Los Cielos Yo sé Que Hubo Celebración Yo sé Que DJ Avila Cuando Lo Recibieron En Los Cielos Hubo Festejo De Los Ángeles Y Que El Señor Le Dio Una Corona Pero Yo Te Voy A Hacer Esta Pregunta Y A E Vecino Que Le Predicó Quiero Tener A Alguien Y A Ese Vecino Que A Ese Vecino Que No Conocemos Su Nombre A Ese Vecino Que No Salió En Televisión A Ese Vecino Que Dijo Yo Entiendo Que Necesito Predicar A Jesús Porque Lo Que Ha Hecho En Mi Vida Lo Puede Hacer En La Vida De Alguien Más Ese Vecino Que Salió De Su Ego Ego centrismo Para Decir Cómo Puedo Alcanzar Una Vida Más Y Ese Vecino Que Oh My God Si Tú Supieras Lo Que Dios Puede Hacer A Través De Ti Oh Gustavo Lo Que Dios Puede Hacer A Través De Esos Jóvenes Que Estás Orando Y Creyéndole Juntamente Con Ese Equipo De Jóvenes Sabemos Lo Que Dios Ok La Agenda De Dios Está En El Evangelismo Mundial Número Dos Alguien Diga Conmigo El Empoderamiento De Los Santos No Me Convencieron Aquí Espero Que En Orlando Lo Estén Diciendo Conmigo Dígalo Fuerte Segundo Punto En La Agenda De Dios En Este Tiempo Escúcheme Bien Hay Gracias Hay Unciones Pero En Este Tiempo En Estos Tiempos Finales Como Nunca Antes Estamos Más Cerca Del Tiempo Final En Estos Tiempo Finales También Como Nunca Antes Dios Empoderará Aquellos Que Estén Alineados Con Su Agenda Vamos Los que Escriban Escriban Esto Hay Tres Niveles De Unción Voy Rápido Tres Niveles De Unción Según Las Escrituras Tres Niveles De Unción El Primer Nivel De Unción Es El Nivel Que Viene Sobre El Creyente Por Su Unión Con Cristo Es El Primer Nivel De Unción Cuando Usted Aceptó A Jesús Como Su Salvador Activó Un Nivel De Unción El Primer Nivel Solamente Por Creer Donde Están Los Creyentes Solamente Por Creer Pero Espere Hay Más Que Eso No Es Solamente Ese Primer Nivel De Unción Básico De De La Gracia De La Salvación Pero Dice Hasta Cuando Vamos A Vivir En Los Rudimentos De La Fe Las Cosas Básicas De La Fe Hay Que Ir Más Profundo Donde Está La Gente Que Quieren Ir Más Profundo No Quiero Quedarme Solamente En Creyente Porque Hay Creyentes Pero También Hay Testigos No Tengo Tiempo No Puedo Hablar De Eso Más Adelante Hay Creyentes Poder Cuando Yo Venido Sobre Vosotros El Espíritu Santo Y Me Seréis Testigos Hay Tiempo Pero Bueno El primer Nivel De Unción Sobre Aquellos Creyentes Que Han Unido Su vida Con Jesús Pero El Segundo Nivel De Unción Es Cuando Te Posicionas En Tu Propósito Eterno Hay Una Unción Que Se Desata Sobre Las Personas Que Caminan En Su Propósito Levántame Sus Manos Y Diga Conmigo Señor Ayúdame A caminar En mi Propósito Y si Usted No Conoce Su Propósito Dígale Señor Ayúdame A conocer Vamos Que Esta Sea La Intercesión Por Diez Segundos En Todas Las Sedes Vamos 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 Dile Señor Ayúdame A conocer Revela Tu Propósito En Quiero Verte Manifiesta Tu Propósito En Quiero Verte Porque Hay Una Unción Especial My God My God Déjame Decirte Esto Voy A tomar Un momento Para Decirte Esto Escúchame Tú Que Has Estado Teniendo Las Mismas Batallas Una Y Otra Y Otra Y Otra Vez Y No Entiendes Por Qué Es Que Hay Un Llamado Para Ti Hay Una Unción Específica Que Tiene Con Con Ese Problema Que No Se La Unción En Mi Fuerte La Unción En Mi Resolverá Los Problemas Que Solamente La Unción En Mi Puede Resolver La Unción En Ti Atraerá Los Problemas Que Solamente La Unción En Ti Puede Resolver La Unción En Ti Atraerá Los Problemas Es Por Eso Que Vives Con Ciertos Problemas Porque Hay Un Llamado Que Tiene Que Ver Con Pero Esa Unción No Va a Ser Dada Hasta Que Comiences A Caminar En Tu Propósito Entonces Cuando Decimos Esther Gedeón No Solamente Estamos Hablando De Seres Humanos Estamos Hablando De Unciones My God Espero Que Alguien Me Haya Seguido Aquí Cuando Decimos David No Solamente Estamos Hablando De Un Hombre Estamos Hablando De Una Unción Porque Dios Dará Unciones Específicas Para Llamados Es Primer Nivel Cuando Vienes A Cristo Segundo Nivel Cuando Caminas En Tu Propósito Pero El Tercer Nivel De Unción Es Cuando Te Alineas A La Agenda De Dios Para Ese Tiempo Cuando Te Alineas A La Agenda De Dios Porque Señores Es Posible Ser Creyente Y Tener Unción Por Ser Creyente Es Posible Tener Ministerio Y Tener Una Unción Para El Ministerio Pero Es Posible Tener Esas Dos Cosas Sin Tener La Unción Y La Gracia De Dios Para Lo Que Está Haciendo En Ese Preciso Momento Vamos Sacude Alguien Te Conviene Conocer Los Tiempos Vamos 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 Los Pastores Allá Pastor Pedro Busca Alguien Dile Te Conviene Conocer Los Tiempos Me Conviene Conocer Los Tiempos Porque Yo Quiero Que Se Desate Ese Tercer Nivel De Gracia Porque Dijimos Que La Unción En Ti Atraerá Los Es Para Resolver Un Tipo De Problemas Si Dios Me Da La Unción De Su Agenda Es Para Manifestar Su Agenda En Ese Preciso Momento Mira 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 Esto Hebreos 1 6 Dice Que Él Recompensa Búsquelo Después Él Recompensa A Los Que Diligentemente Lo Buscan El Que Recompensa Recompensa Alguien Tiene que Escribir En el Chat El Recompensa Eso es Importante Eso es Interesante Mateo Creo que En el Capítulo 24 Jesús Habla Acerca De De Los Sobreros Y Les Dice Que Tomó Los Sobreros Y Les Dijo Vengan A Trabajar En Mi Viña Y Les Pagaré Y Les Daré Salario Los Profetas La Recibieron No Tengo Tiempo Para Para Desarrollar Eso El Padre Me Pagará Y Me Dará Salario Para Que Para Trabajar En Su Viña Papá No Es En Tu Viña No Es En Tu Sueño No Es En Tu Meta No Es En Tu Idea Es En Su Viña Lo Que El Padre Quiere Hacer Él Dice Si Tú Vienes A Mi Viña Yo Te Voy A Pagar Y Te Voy A Dar Salario O Que Todos Los Gastos Que Va A Tener Que Hacer Conforme A Lo Que Yo Quiero Cumplir En Ese Momento Tú Tengas Lo Neceso Sentí Una Anción Que Entró Aquí Para Algún Loco En La Fe Que Arribate Tú Tengas Lo Necesario Para Cumplir Lo Que Está En Mi Corazón Donde Está La Gente Que Dice Úsame A Mí Estoy Dispuesto Apto Y Disponible Te Voy A Dar Todo Lo Que Gastes No Lo Vas A Gastar De Tu Bolsillo ¿Alguien Está Creyendo Esa Palabra? No 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 Perdí Lo Que Gaste No Va A Tener Que Perder Una No De Sueño Yo Voy A Financiar Mi Propósito Rabashah Vamos Apóstol Habrá Alguien En Este Lugar Diga Dios Financiará Sus Sueños No Mis Sueños Allá En Que Estamos Viendo Las Aguas En Este Lugar Yo Declaro En Nombre De Jesús Que Alinearte Con La Agenda De Dios No Faltará Nada Dios Dirá Harás Esto Y Lo Harás Sin Problema Porque Dios Te Dará Lo Neces Levánteme Su Mano Mueve Sus Manos Que Hay Ángeles De Prosperidad Y Abundancia Que Están Activando En Este Momento En El Nombre De Jesús Si Acabó La Escasidad En Tu Vida En El Nombre De Jesús No Vas A Seguir Pasando Trabajo Mendigando No He Visto Justo Desamparado Ni Su Descendencia Arrabaya Cacarrabaya Donde Está La Gente Tu Descendencia No Mendigará Favores Tu Descendencia No Mendigará Pan Dios Verá La Justicia Del Cielo Cumplida Sobre Ti Sobre Tus Hijos Y Los Hijos De Tus Hijos Porque Es Su Promesa Te Voy A Dar 24 Segundos Para Que Adores En Este Lugar Si Lo Me Reprende Est Vengo En Contra De Todo Espíritu De Escasez De Todo Espíritu De Pobreza De Todo Espíritu De Limitación Estamos En Los Últimos Tiempos Dios Como Nunca Va A soltar La Riqueza De Los Cielos Sobre Aquellos Que Se Alinean Con Su Agenda Y Con Su Voluntad Haz De Sentir H Lle Alguien Diga Aleluya Mientras Vas Pasando Sacude A Alguien Y Dile Estoy Dispuesto Apto Y Disponible Reprepa Si Yo Fuera Usted Hablar Las Lenguas Por Die Segundos Aleluya Entonces Recompensa A los Que diligentemente Buscan Su Voluntad Como Lo Recompensa Pregúntame Profeta Como Lo Recompensa Primeramente Lo Recompensa Con Todo Lo Necesario Porque Subvoluntad No La Tuya Escúchame Bien Te voy a Regalar Ando De Oferta Hoy Me Puedes Aprovechar Hoy Agarren Esta Esta La Asumo Solamente En Las Escuelas Proféticas Pero Hoy Hay Algo Profético Escúchame Bien La Unción No Persigue Tus Sueños La Unción No Persigues Tus Agendas La Unción Ni Siquiera Te Persigue A Ti La Unción Solamente Persigue El Propósito De Dios Si Tú Te Alineas Al Propósito De Dios Entonces Sentirás Que Te Está Persiguiendo A Ti Cuando David Se Alineó Al Propósito Dijo El Bien Y La Misericordia Me Persiguen Todos Los Días De Mi Vida Donde Quieras Que Me Meto Está El Bien Y La Misericordia David Realmente No Es A Ti Es Al Propósito De Dios Que Está Sobre Tu Vida La Unción Persia Alguien Diga Aleluya Aleluya Escuchame bien Yo he vivido Esto en mi vida Cada vez Que Dios Me ha llamado A hacer Algo Que Dios Me ha llamado Que No soy Yo Cuando Él Me ha llamado Ahí Está Mi Compañera De Vida Que Tiene 27 Años Conmigo Santo Dios ¿Sabes Lo que Estoy Diciendo? Cada Vez Que Dios Me ha Llamado A hacer Algo Demasiado Grande Más Grande Que Yo Y Yo Le he Dicho Que Si Impresionante Y Sobrenaturalmente No me Ha faltado Un centavo Un recurso Una persona Un contacto Una puerta Porque la unción Persigue su La unción Persigue su Propósito Vamos Filadelfia Dos años Teníamos Que comenzamos Nuestra iglesia En Filadelfia Dos añitos No teníamos Crédito No teníamos Nada Ni siquiera Cuente Banco No teníamos Nada Dos añitos Y el Señor Me dijo Prepárate Porque te voy A sacar De rentar Para comprar Un lugar Donde adorarás Y establecerás Mi nombre Yo le dije Señor Pero no tenemos Crédito ¿Quién me va A financiar? El Señor Me dijo Olvídate De crédito Si yo Te digo Yo hago Que ocurra Aleluya Ahí está Filadelfia ¿Sabe Lo que le estoy Diciendo? Lo que tienen Conmigo Más de una década ¿Sabe Lo que les digo? Que le dije Señores El Señor Dijo Que íbamos A comprar Yo no sé Cómo vamos A comprar No tenemos La plata Para comprar Pero yo sé Que vamos A comprar Porque si Dios Lo dijo Yo lo creo Y si yo Lo creo Pero tengo Que creerlo Tengo que creerlo Tengo que accionar A lo que Dios Está diciendo Cuando manejaba Por la Rising Son siempre Había ese edificio Grande Que tomaba Todo el bloque Que es un punto De referencia En la ciudad De Filadelfia El felton De Filadelfia Y yo lo veía Siempre cerrado Siempre cerrado Hasta que yo le dije Una vez Que estaba manejando Con mi esposa Que íbamos a comer Por ahí Manejamos por ahí Yo le dije Mi amor Vamos a averiguar Por qué esta cuestión Siempre está cerrada Quien sabe El Señor Nos entregue esto Averiguamos Y lo cerraron Porque hubo Unas cuestiones Ahí era un Nightclub Y hubieron unos Tiroteos Y unas cosas Y cerraron el lugar Y yo le dije Sabes que Nosotros no tenemos Plata Para comprar este lugar Pero el papá Que yo tengo Si él me dice Que vamos a salir De rentar Vamos a creerle A Dios ¿Sabe lo que hicimos? Allí está Filadelfia Que sabe lo que digo Esa semana Todas las mañanas No por Zoom Porque no existía el Zoom Todas las mañanas Las seis y media De la mañana Frío Calor Invierno Verano Lluvia Estaban metidos En la iglesia Intercediendo Y buscando la presencia Del Señor Orando todos los días Todos los días Y un día yo le dije Sabes que mi gente Vamos a ir a ese felto Y vamos a darle Siete vueltas A ese lugar ¿Te acuerdas mi amor? Y vamos a derramar Aceite sobre ese lugar Yo quiero tener gente Que cree en lo profético Gente que cree En hablar en lengua Gente que cree En decretar Y en profetizar Gente Que no son demasiado modernos Para saber Que la oración Del justo Obrando eficazmente Puede mucho Nos metimos A interceder Encontramos El teléfono Del dueño Que estaba en Nueva York El tipo Me dijo Mira sabes que Me han ofrecido De todo Pero no se Hay algo contigo Yo mismo Te voy a financiar El lugar Yo mismo Te financiero Yo dije Esto es Dios Le pagamos un dinero Firmamos una cuestión Y me dijo Págame renta Por un año Y al año Te voy a reconocer Todo lo que me pagues De renta Y lo que me pagues De inicial Y vas a rentar Como sea la compra Mentira Se cumplió El año En diciembre Me acuerdo Que nos habíamos ido Shaddai Era bebé Bebecito Nos fuimos Embarazada de Salomé Nos fuimos a Hawái Unos días Y que a descansar Fueron Un infierno En el paraíso Esa película Se llama Infierno en el paraíso La gente Yo no le dije nada A nuestros hijos espirituales Pero lo que ellos No sabían Y quizás hasta ahora Se enteran Porque nunca se lo dije Es que el tipo Se echó para atrás Es que el tipo Nos robó Todo el dinero De un año De renta Y del inicial Que le dimos Y nos dijo No se lo voy a vender Alguien me está siguiendo acá My God Pero desde allá Desde Hawái Me puse en rodillas Y yo sé mi amor Que vinimos aquí A descansar Pero es tiempo De guerra espiritual Porque el propósito De Dios Se va a cumplir Comenzamos a hacer Guerra espiritual Y se rompieron Los cielos My God Quiero tener a alguien acá La historia es demasiado Larga para contarla Pero Dios se movió Y sabes que Perdimos un montón De dinero Pero al final Escúchame bien Si no le hubiera Creído a Dios Ese dinero Nunca lo hubiera Tenido Es que ustedes No me están Escuchando a mí Yo quiero tener A alguien que me Entienda Lo que le estoy Diciendo Que nosotros No teníamos Esa plata Entonces no lo Perdí Porque no era Mío Dicen no lo hubiera Hecho No lo hubiera Tenido Pero dijimos Esto no se Cae Y de aquí No salimos La historia es Demasiado Larga Pero lo que te Quiero decir Es que Bueno Hoy por hoy Ya hace unos Unos par de meses Atrás Pagamos Completamente El edificio Es completamente Ahora no es El Felton De Filadelfia Es el Felton De H2O Quiero tener A alguien Acá Yo quiero Animar A alguien A entender Que si te Alineas Y te Sacrificas Por la agenda De Dios Dios te va A dar Todo Lo necesario Todo My God Quiero Quiero aclararle Que alguien Entienda Que tu guerra Espiritual Tu guerra Espiritual En las finanzas Este Muchachos Vayamos otra vez Al empoderamiento De los santos Ahí es que estamos Síganme acá Ese es La razón Levánteme otra vez Y diga Empoderamiento De los santos El que Si tienes Guerra En tus finanzas El diablo No puede dejar Que tu cumples Y sabes que Escúchame No es realmente Por tu finanza Es por tu mente Porque el diablo Sabe Que si tu comienzas A tener guerra En tu finanza No le vas a creer A Dios Y cuando Dios Te mande a hacer algo Vas a decir No pero es que Ahora hay mucho problema Levántame su mano Y diga Estoy dispuesto Apto Y disponible Si me están Escuchando muchachos Están bajo la unción Allá fuerte Si por lo menos El pastor Jorge O alguien Diera el memo Vamos de vuelta Empoderamiento De los santos Y veamos Deuteronomio 8-18 Levántame sus manos Dice la Biblia Si no Acuérdate De Jehová Tu Dios Porque Él te da El poder Levántame sus manos Cuantos creen Que Dios te va a dar El poder Para hacer la riqueza En esa parte Gritan todos La que se te olvida Es la que viene después A fin A fin Que nos emocionamos Si ustedes Si ustedes trabajan En mi vida Yo les pagaré Y les daré salario O sea El pago Es para todos los gastos Que tengan El salario Es para lo que tú Quieras comprar Hay alguien Que me está siguiendo Levántame sus manos Hay alguien Que está recibiendo Esta palabra Aquí va la palabra Para tu padre Recibe Allá en Orlando Recibe esta palabra Has estado buscando El direccionamiento Del Espíritu Santo Y buscando la paz En que el Señor Te diga Y el Señor Te dirija En qué tienes que hacer En esta temporada Y estás buscando Descansar Y estás buscando Estar tranquilo Y estás buscando Esa finquita Y estás buscando Pero dice el Señor Pero no quiero hacer nada Que no esté alineado A tu voluntad El Señor te dice Hijo mío Es mi voluntad Que descanse Después de haber Trabajado tanto Tú has dado Tú has sembrado Y en este tiempo Yo voy a bendecir Te dice el Señor Y descansarás Y serás productivo En tu trabajo Vántate a seis de pies Levántame sus manos Que quiero leerle algo Le voy a dar el trasfondo De lo que le voy a leer Escúchame bien Filipo Filadelfia Escúchame Allí en Filadelfia Ponte de pie Están bien todos En Orlando En todas las sedes De pie Y recibe esta palabra Que esta palabra Es para ti Filipo ¿Dónde? Filipo Romen Fue la primer ciudad Que el apóstol Pablo Predicó La primera Fue donde comienza Su ministerio apostólico Profeta Esmani Pastor Samuel La primera ciudad De ahí comienza Una revolución Para todo lo que Dios Haría En todo lugar Y en el continente De Asia Dice la Biblia Que cuando termina Pablo Su trabajo apostólico Todo el continente Fue estremecido Sin redes sociales Sin televisión Sin radio Sin papel Sin empresa Todo fue estremecido Diga conmigo Dios Tenía Una agenda Muy grande Escúchame esto papá Por si acaso no lo habías notado Escúchame esto Cuando él va a Filipo A predicar ¿Te acuerdas? Con Timoteo Con Silas ¿Se acuerdan que van Por primera vez A Filipo A predicar Con Lucas Van a un río En el río En el río Encuentran a cuatro mujeres ¿A cuántas? A cuatro Escúchame Las cuatro mujeres Ellos no sabían Pero Dios lo sabía Eran empresarias Millonarias Que habían ido al río Porque estaban buscando Conectarse con un Dios Pero ellos Ni ellos mismos sabían Con qué Dios Iban a conectar Allí le predica El apóstol Pablo Una de ellas Se llamaba Lidia ¿Se acuerdan? Lidia Era una empresaria Millonaria Dueña De una Manufacturadora De púrpura De lino ¿Me están siguiendo acá? Cuando él le predica Las cuatro mujeres Aceptan al Señor Señores Esto no se trataba De las cuatro mujeres Esto se trataba De que Dios Tenía en su agenda Que Filipo Iba a ser La primer ciudad Y que iba A trastornar Todo ese mundo Con el poder Del Espíritu Santo Por medio de Pablo Y lo que hace Es que levantó A cuatro empresarias Venga Usted no me está siguiendo Escúchenme Que financiaron Todos los viajes De Pablo Y de allí Ahora no eran cuatro Era una iglesia De empresarios Ah Cuando entiendes Esto Entonces comienza A entender Filipenses 414 Dice Sin embargo Han hecho bien En participar Conmigo Le está hablando ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los Filipenses La iglesia de Filipo Le dice Sin embargo En eso vienen Participar conmigo En mi angustia Y ustedes mismos Filipenses Saben que en el principio De la obra Del Evangelio Cuando salí de Macedonia Ninguna iglesia Participó conmigo En mis ingresos Y gastos Ayúdenme Excepto ustedes Incluso A Tesalónica Me enviaron Ayuda Una y otra vez Para suplir Mis necesidades No digo esto Porque esté Tratando De conseguir Más ofrendas No, 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 no Sino que trato De aumentar Ayúdenme El crédito Vamos a Díganle Crédito A tu cuenta Papá Esto no se trata De ofrenda De diemos Esto se trata De crédito A tu cuenta Crédito A tu cuenta Celestial Verso 18 Mire, mire Yo no estoy buscando Ofrendas Porque ya he recibido Todo lo que necesito No, no me siguen Todo lo que Necesito Tengo hasta De sobra Ahora que he recibido De Epafrodito Lo que Me enviaron De Filipo Es una ofrenda Fragante Un sacrificio Que Dios My God Quisiera tener Alguien acá Papito Que tú Ofrendas Aquí en H2O Pero Dios Lo recibe En los cielos Y dice Mire este hijo Que está financiando Mi agenda Dios acepta Con agrado Así que Levánteme su mano Porque esta palabra Profética No es solamente Para los filipenses Es para los H2O Docenses Quiero atender Alguien aquí Ayúdenme Léelos conmigo Así que Mi Dios Les proveerá ¿Cuánto te proveerá? De todo Lo que Necesiten Conforme A las gloriosas Riquezas Esa es la segunda parte ¿Cómo recibe Bendición Saúl? Primero Dios te empodera Y te da más Para que financies Su reino Segundo Dios te da Para todo lo que necesites Si te alineas Con su ajeno Levánteme sus manos Lléemara Tráigame el aceite Alguien habla Las lenguas del Espíritu Alguien habla Las lenguas Alguien habla Las lenguas Vamos pastores Supervisores En cada sede Toman el aceite De la unción Levremasha Vamos a ministrar En este lugar Levremasha En estos últimos tiempos Estamos en la recta final Y Dios Va a empoderarte Para financiar Su propósito La gente Se va a salvar Las naciones Van a ser libres Oh my God Quisiera tener a alguien Aquí que abre las lenguas Rebaya Dile Señor Úsame a mí Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Señor Úsame a mí Úsame a mí Úsame a mí La unción en mí La unción en mí Va a resolver Estos problemas Úsame a mí Alíneame Con tu agenda Espíritu Santo Tu llaman Tu llaman Tu llaman Tu llaman Va a ser libres Y a veces Y a veces Los que están dispuestos Y aptos No están disponibles Pero levántame Su mano Y diga Señor Aquí estoy Dispuesto Apto Y disponible Su agenda Es más importante Que la tuya ¿Me escuchaste? Si te atreves A creer Si te atreves A creer Yo lo he visto En mi vida Si te atreves A creer Yo voy a profetizar Y hablar Este es el momento Alejandro Ahora me Este es el momento En que vamos Yo sé que algunos de ustedes Ya han ofrendado Otros todavía No han diezmado Pero este es el momento En que vamos a ofrendar Y a diezmar Si usted ya Ofrendó Asegúrese De dar sus diezmos Al Señor También Si usted no lo ha hecho Asegúrese de hacerlo En este momento Y lo que yo quiero hacer Es orar ¿Sabes por qué? ¿Sabes una de las cosas Que me impactó De esto de Venezuela? Es que Yo hablaba con Gustavo Un día después Y Gustavo me dijo Algo que me impactó En mi espíritu Me dijo ¿Sabes cuál es la diferencia La primera vez Que se levantaron Las personas Con Guaidó? La diferencia Es que la primera vez Que estaban En las elecciones No tenían Correcto Gustavo No tenían dinero Para quedarse ahí Parados No tenían dinero Para comprar agua Para comprar comida Por lo tanto Tuvieron que irse Para su casa Y no pudieron Probar contundentemente El robo Del régimen La diferencia Me contaba Gustavo Es que En este momento Hay personas En Estados Unidos Y en otros países Que están enviando Dinero Para financiar A la gente Que están en las calles Por sus hermanos Por sus sobrinos Señores Esto me movió Porque yo dije Señor Prosperanos Ah quiero atender A alguien Para traer libertad A Cuba Prosperanos Para traer libertad A Nicaragua Prosperanos Señor Para financiar Las revoluciones Del reino En todas partes Para traer abajo Sistemas anticristos Vamos alguien grita Prosperame Señor Ese es el plan De Dios Por este tiempo Pero Dios No le dará De su recurso A gente Que está nada más Enfocada En querer tener Su chanchullito No Está bien Querer tener Lo tuyo Pero te atreverás A ponerme Dice el Señor Por prioridad Primero En este tiempo Esto es En todas las sedes Escuchen al profeta De Dios Si usted Ha bajado las manos Por su tiempo Ha sido irresponsable Con tu tiempo A Dios No es tiempo Es el tiempo De renovar Tu compromiso Con Dios Y decir No Señor Las cosas Dirá el mundo Que está mal Pero yo no voy A bajar las manos Yo voy Yo entiendo Que este es El último tiempo En financiar Tu reino Como nunca Y me vas A bendecir En el momento Difícil Si antes Davas Y hoy no das De igual manera El diablo Quiere que te distraigas Yo profetizo En el nombre De Jesús Que van a ver Millonarios Oh yo sé Que vienen Van a ver Millonarios Que van a decir Donde Donde es que es la cuestión A donde Que dictadores Es que hay que traer abajo Cuantos millones Es que hay que enviar Que la gente De la gente Acá Donde hay que hacer Las cruzadas Cuanto vale el estadio Apóstol Tranquilo El estadio Lo pagamos No hay que levantar Ofrendas En la cruzada De aquí Vamos a financiar Todo Verdico Malvente Por lo siento Espero que allá En Venezuela Estén aplaudiendo Conmigo Y vino Eternamente Vino Impresionante Vino Solo ante ti Yo No me inclinaré Ante los ídolos De este mundo Yo me inclinaré Ante los ídolos De este mundo Yo me inclinaré Vino Eternamente Vino Impresionante Vino Corazón es tuyo Haz conmigo Lo que tú quieres Yo me inclinaré Yo me inclinaré Yo me inclinaré Espontáneamente Adoré al Señor Vamos a adorar al Señor Adoré al Señor Espontáneamente A ti te adoro Jesús Te adoré Te adoré O sea Como va a decir A la ley de mi vida Me inclinaré Soy nadie Como tú Yo me inclinaré Yo me inclinaré Oh Eres rey de mi vida Señor Usualmente venimos a la iglesia A pedirte Cosas A pedirte Cosas Pedir cosas Pero en este día tan especial Levántame sus manos Quiero que me pidas a mí Pídeme a mí Pídeme a mí Aquí estoy Soy tuyo Pídeme mi tiempo Donde están los que le van a dar Su tiempo al Señor Estamos en la recta final Estamos en la recta final Señor si es mi tiempo Te voy a dar mi tiempo Voy a dar lo que necesites O Dios Usa mi amor Mírame aquí Dios siempre va a buscar A una persona Para cumplir su propósito Porque toda bendición De Dios Viene De Dios A través de una persona Para una persona Oh Dios Oh Dios Oh Dios Nos quedamos en el tercer punto Ya eso se la voy a devolver Se la voy a deber Veremos una serie entera El tercer punto En la agenda de Dios Para los últimos tiempos Es La madurez de los santos Entonces Primeramente La evangelización mundial El empoderamiento De los santos Y la madurez De los santos Dice la Biblia Que Dios Jesús Daría los cinco ministerios Apóstoles Pastores Bufet Evangelistas Y maestro Afin O hasta que Los santos Sean Perfeccionados Vamos a estar hablando Acerca de la madurez De los santos Porque hay demasiada Inmadurez En la iglesia Y tenemos que graduarnos En nuestra relación Con Cristo Amén No ser bebés Ya de leches Sino cristianos maduros Gente poderosa En el Señor Que no se deje poder Fácilmente Y que su carne No dicte Lo que tiene que hacer En su vida A esa gente Dios va a usar En estos últimos tiempos Pero eso vendrá El domingo que viene Y los domingos después Espíritu Santo Yo quiero que un momento Allí donde estás Te atrevas a decirle Señor, Señor Úsame con tus propias palabras Úsame 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 Fernando Israel Y Dios Israel Cuando Y Dios Israel Sandero Under Y La 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 El Le Sal T Espíritu Santo En tus propias palabras No me mire a mí Tú y Dios Un momento Tú y Dios Tú y Dios Tú y Dios Mira ahí donde está Cierra sus ojos La ofrenda más alta Que le puedes dar En este día Al Señor Es tu corazón Ahí comienzan las cosas Es la primera unción Que el Señor suelte Si tu corazón Ha estado lejos de Dios Yo quiero orar contigo hoy Donde quiera que estés Si has estado lejos Descarriado Si no le estás sirviendo Este es el momento De decirle Señor Aquí está Mi ofrenda La ofrenda que más quieres Mi corazón Si ese eres tú Cuando yo cuente hasta tres Has estado lejos Descarriado No has estado sirviendo al Señor Si ese eres tú Vas a levantar tus manos Y yo quiero orar contigo Todo ojo cerrado Uno, dos, tres Levántalas y ese eres tú Arriba, arriba de tus manos Si ese eres tú Si hoy dices Necesito entregarle El corazón a Jesús De verdad No de broma Aquí está mi corazón Levanta bien Arriba tus manos Y no la bajes Si ese eres tú Donde quiera que tengas Las manos levantadas Ven, quiero orar contigo Ven aquí al frente Vamos, apláutenle al Señor A los que están pasando Ven, ven No tengas pena No tengas pena Aquí al frente Ven, quiero orar contigo Quiero orar por ti Y contigo Vamos H2O Tienen que ayudarme A celebrar Las personas que pasan En este día Aleluya Jesús Mi corazón Te pertenece Perdona mis pecados Sé que he hecho mal Desde hoy Hay un nuevo pacto Soy tuyo Y me alineo A la agenda De los tiempos Lo que tú Quieres hacer hoy Me alineo a ello Dile gracias Por tu salvación Para siempre Te serviré Amén Recuerda que si quieres Ver más videos Como este Puedes suscribirte A nuestro canal Y si quieres contactarme O de alguna manera Ayudarme a extender El reino de Dios Puedes hacerlo A través de nuestra página IglesiaH2O.com Una vez más Gracias por ver Hasta el final Gracias por ver